... Bueno, encontramos la localidad de tránsito con una jornada que tiene que ver con un día muy importante para la salud, digo importante porque hay que prestarle mucha atención, siempre lo decimos, yo incluido diabético, entonces es un gusto venir y que podamos también tomar conciencia, tenemos la posibilidad de estar con la doctora Nicola, bueno doctora, para que nos cuente un poco sobre esta jornada. Bien, buenas tardes, cómo les va, sí estamos festejando el día de la diabetes, hemos venido con todo el equipo acá a hacer una jornada con todos los diabéticos del pueblo, hemos invitado especialmente a ellos, donde tenemos un equipo conformado por la doctora Sánchez, que es la especialista en diabetes, la doctora Cabral, la nutricionista, podóloga, enfermera y demás. Estamos acá como para enseñarle a la gente cómo tienen que alimentarse, especialmente ahora que viene la Navidad, que vienen las fiestas, que uno por ahí come cosas que no debe y se produce un desequilibrio en estos pacientes, así que bueno, estamos en esto hoy para festejar un poco. Digo, es una jornada que todos decimos que hay que tomar mucha conciencia, no hay que esperar que llegue el día, sino que realmente lo que tenemos sabemos que es diario, que es minuto a minuto, segundo a segundo. Seguramente, desde la primera infancia ya tenemos que tener en cuenta que los niños también podemos prevenir esto en la vida futura, más que todo si tenemos antecedentes familiares en cuanto al tipo de alimentación, siempre hay que hacer hincapié en eso y sobre todo también en el deporte, no tantas cosas dulces, gaseosas, cosas que después no aportan nada bueno, ¿no es cierto? Nos llevan realmente a una diabetes futura que podemos evitarla y prevenirla. Muy bien. La doctora Sánchez, que también la tenemos acá, como para ir haciendo un repaso con todo el equipo. Bueno, doctora, es un poco lo que hacíamos recién, ¿no? Lo que significa la jornada. Sí, muy buenas tardes. Sí, realmente muy lindo porque el equipo que tenemos, que ya las va a ir conociendo a cada una, están trabajando bastante en el dispensario, se está trabajando muy bien con este tema. Y bueno, hay una gran cantidad de población de diabéticos y también se está trabajando en cuanto a la prevención, ¿sí? Están cada una de las chicas, desde médicos, enfermeros, trabajadores sociales, nutricionistas, están cumpliendo un rol dentro de esta sociedad que es bastante, es pequeña, pero aún así este flagelo está presente. Así que bueno, estamos trabajando y hoy día nos hemos reunido para hacer una tarea linda, donde va a haber música, va a haber, se va a educar a la población. También le hemos traído algo como para comer y algunas recetas, ya le van a contar las chicas. Muy bien. Seguimos con toda la parte del equipo para que se vayan presentando y bueno, la tarea que cumple. Bueno, yo soy enfermera del centro de salud. Nosotros estamos más para los controles del paciente, ¿sí? Nosotros estamos pendientes de ellos, insistiendo a sus controles, que asistan. Y también estoy en la parte de vacunatorio, que bueno, también que sepan qué vacunas les corresponden, ¿sí? Porque es una manera de prevenir y ayudar a esta enfermedad, ¿sí? Así que bueno, esa es mi función. Así que estoy hoy a disposición de los pacientes. Seguimos con parte del equipo. Hola, buenas tardes. Soy Romina, soy la podóloga. Y bueno, estamos ahí en el dispensario controlando los pies de las personas diabéticas. En lo general es para evitar el mal corte de las uñas o que ellos manipulen o se puedan llegar a lastimar y eso traiga problemas mayores, digamos. Eso es lo que hago ahí en el dispensario, en la función. Bueno, seguimos con el numeroso equipo, porque eso es lindo. Bueno, yo soy Melina Galo y soy médica cardióloga acá del dispensario. Y trabajamos en conjunto, bueno, con las chicas, haciendo un poco lo que es prevención y después tratamiento de las complicaciones, ¿no? La segunda y las terceras etapas, digamos, de los pacientes diabéticos controlados y no controlados. Muy bien. Nos toca ahora con la que no le hacemos caso. Queremos andar bien, queremos comer de todo, pero... Pero, sí, terminamos no haciéndole caso y terminamos perdiendo. Sí, tengo de 10 pacientes en el consultorio, 8 son diabéticos. Entonces, el rol, más que nada en el programa y en general, es orientarlos a una alimentación saludable desde un principio, desde la infancia hasta la vida adulta, para prevenir y para tratar la diabetes. Que es más cuestión de organizarse y ver con lo que uno tiene en la casa, cómo afrontar por ahí, porque uno dice, hoy las cosas live son costosas, es más que nada cómo orientarse para comer lo más saludable posible y hacerle frente a la diabetes y tener en general una alimentación saludable. Como decía recién la doctora Nicola, se vienen las fiestas y es donde ya perdemos toda la línea. Pero, digo, a ver, para que muchas veces se entienda, ¿el diabético puede comer de todo, medido o hay que cuidarse? Sí, hay que cuidarse, pero puede comer. O sea, yo siempre digo a todos que la alimentación del diabético es lo que deberíamos comer todo el mundo porque es la más equilibrada. Que no es porque seas diabético tenés prohibido. O sea, sí, obviamente hay que cuidarse con el azúcar, pero se puede comer de todo sabiendo combinar y hasta cierto punto, o sea, no porque puedas tener algún permitido, vas a poder hacerlo siempre. Además, depende de la fase de la diabetes, pero en realidad la idea es orientarlo. Y ahora en la fiesta ya trajimos preparado un menú para que se lleven, para tener una orientación de qué hacer ahora este fin de año. Muy bien. Seguimos con el equipo. Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Cabral, soy residente del primer año de la residencia de Medicina Familiar y General. Trabajamos en conjunto con la doctora Sánchez y, bueno, con todo el equipo, tanto en la detección temprana, en el tratamiento, en el seguimiento de los pacientes con diabetes, pero fundamentalmente en la prevención, ¿sí? Porque es donde hay que hacer mucho hincapié para poder evitar llegar al tratamiento, digamos ya a la enfermedad en sí. Así que, bueno, lo que más tratamos de hacer hincapié es en la prevención, sobre todo. Y aquí estamos justamente para dar pequeños tips de la vida cotidiana, cosas que a veces son detalles o que pensamos que no son importantes y muchas veces para el diabético terminan siendo muy importantes. Así que, bueno, los esperamos. Muy bien. Bueno, doctora Nicola, como siempre digo, agradecerles a ustedes la invitación, tanto de la municipalidad como del mismo hospital, para poder estar, ¿no? Y además, llevarle a la gente, porque siempre lo digo, esto es algo que se puede convivir. Hay gente que por ahí lo toma muy dramático al tema. Se puede convivir en la medida que sepamos cuidar, ¿no? Sí, seguro. Aparte ahora hay mucha información, muchos tipos de alimentos, muchas recetas. De todo hay, o sea, no es como antes que a lo mejor te limitabas porque no había recetas, no había, no estaba tan difundido esto, ¿no? Y bueno, y siempre la prevención. Si vos tenés un antecedente genético, familiar, tenés que hacer hincapié desde joven, desde chiquito, crear hábitos en la familia para prevenir la diabetes, que se puede. Bueno, agradecerle nuevamente y agradecerle a todo el equipo, a ustedes, que nos han permitido poder hacer nuestro trabajo, pero más que eso, llevarle a la gente lo que tiene que ver con la diabetes, ¿no? Bien, bien, gracias a ustedes por estar. Muchas gracias.